¿Qué onda? ¿Cómo están mis amores? Este canal es Alma Latina 29 y yo me llamo Alma y si eres nueva o nuevo te doy la bienvenida. Mil gracias por dejarme entrar en tus hogares y sintonizarme nuevamente a ver este video y recuerda que yo siempre las animo a tomarse más agua todos los días. Empieza poco a poquito. Yo ya tengo aquí mi botella y mi café porque café ustedes saben que me encanta. Dicen que las penas con pan son menos, pero yo siento que las penas con el café son mucho menos. Así que si te gustan los videos de moda o si eres nueva y le dices click, quédate conmigo, suscríbete. Vamos a empezar con este video. Toma un poquito de café o agua y vamos a comenzar. Y si eres nueva o nuevo te invito a que te suscribas para que seas parte de nuestra familia que estamos creando aquí todas juntas o juntos. Y si eres un chico que ves mis videos, dime, hey Alma, aquí estoy yo dándote mi apoyo también. Soy un chico porque yo siempre estoy asumiendo que son fueras mujeres que en mis videos, pero si por ahí sale un muchacho, un chico, pues déjame tus comentarios y dime, Alma, aquí estoy yo también. ¿Qué onda? Bueno, vamos a comenzar. En este video les quiero hablar de zapatos. Me encanta la moda, me encanta todo lo relacionado a la moda. Y ahorita les quiero hablar de zapatos porque hay cinco, diez pares de zapatos que les voy a enseñar. Cinco son los que tienes que tener, claro, si te gusta la moda y si te gustan los zapatos. Cinco tienes que tener, son indispensables. Y otros cinco son como más trendy, como que regresan, van, son muy populares, no son tanto. Y los cinco últimos que les voy a enseñar son populares de los 365 días del año. Entonces vamos a comenzar. Estos zapatos han estado populares por dos años y yo los compré. Estos en la Target, ya se los enseñé en mi último video. También les hice un outfit con ellos. Son estos cafecitos y los que están de moda ahorita son estos que tienen la cintita. Son un poquito difícil de poner, pero están muy bonitos, muy cómodos. Y otra de las cosas que les quiero recomendar, estos son todos, son flats. Entonces yo les recomiendo si eres bajita como yo y o tienes la pierna un poquito más llenita, cortita, te recomiendo que te compres zapatos puntiaguditos o de puntita, así como los pueden apreciar, porque esto te da la ilusión de verte un poquito más alta o de alargarte la pierna y estilizarte la pierna un poquito mejor. Entonces les recomiendo esto. Así que ve a la Target, busca. Mira, esto es uno de los zapatos que están muy, muy de moda, están pegando y lo recomiendo. Otro tipo de zapato también que vuelve en esta temporada de primavera y verano son los que se llaman espadrilles. Este color es indispensable tenerlo en tu closet. Los puedes utilizar en esta temporada, ay perdón, o los puedes utilizar, o los puedes utilizar en el invierno, en el otoño e invierno. Bueno, pero estos son, los compré en la Target. No son tan puntiagudos, pero me gustó el acabado, el espadrilles. Me parece que así se le dice con este tipo de acabado. Ahí está. Enfócate, cámara, por favor, enfócate. Ahí está. Ahí está. Y estos son muy cómodos. Me encantan. Los compré en la Target. Estos color oro son indispensables. Muy cómodos. Oh my God, yo estoy enamorada. Otro tipo de zapato también es este de espadrilles. Otro espadrilles, pero negro. Estos los compré en la tienda DSW. Ustedes ya me los han visto. Muy cómodos, muy bonitos. Estos no son tan puntiagudos, pero estos son indispensables en tu wardrobe. Ahorita que viene la primavera y el verano, son populares. Hay diferentes estilos. Yo los compré, como les voy a mencionar, el año pasado. Me parece muy bonitos. Y me gusta que estos sean más femeninos. Con esta brocha aquí se me hace más femenino. Y otro también que los compré en la tienda H&M. Me encantan. Son puntiaguditos. Vean, se me hacen muy femeninos. Esto le da un toque así como que más llamativo. No es tan aburrido aunque fuese plano. Le da un toque muy, muy bonito. Ahí está. Y solo me costaron $7, chicas. Aquí está. $7 de $20. Como les digo, los puedes comprar en oferta. Ponlos en tu closet. Ahorita están de moda. Les digo, están de moda. Pero ahorita está un poquito la calor aquí en California. Y el pie me va a sudar hasta la conciencia. Pero les digo, me encanta este taconcito bajito. Por si no te gustan los tacones altos o por si apenas estás aprendiendo. Eso estaría muy bien. Y es puntiagudo. Entonces, es otro punto más. Y otros que siempre se ponen de moda para esta primavera y verano. Bueno, son estos tipos de estampado. El tribal. Vean qué bonitos están. Los puedes combinar con ropa blanca, con ropa azul, un poquito amarillo. Vean qué mezclilla deslavado. Muy bonitos. Son flats. Estos los compré en la tienda Chalurus. Sí, el año pasado. La verdad no recuerdo. Como les digo, estos son los que yo tengo porque sé que este tipo de estampado siempre regresa. Y es puntiagudito. Entonces, me hace ver más alta. Soy muy chaparrita, chicas. Mido 5.2. Por aquí les digo, en centímetros me parece que es 1.47. Ay, si estoy bajita. Ahorita les voy a enseñar los 5 zapatos indispensables que tienes que tener en tu closet. Porque esos están de moda los 335 días del año. Y no son zapatos, son flats. ¿Cómo le llames? Pues, pues, estos son los zapatos negros de puntita. Los compré en la Target. Me parece que cuando estaba embarazada de Fernandito. Vean, tiene como unos brillitos muy bonitos. Le dan un toque más especial al zapato. Es puntiagudito. Este te hace ver muy bonito el pie. Yo tengo pie bien flaquito y con muchas venas. Vean qué bonitos están. Oh my God, son básicos. Entonces, le combina con todo. Busca zapatos así que te ayuden con muchos outfits que tengas en mente. Y otros que también, este estampado es muy popular ahorita en verano. También en primavera, primavera, verano. Pero siento más que en verano. Pero este estampado es lo indispensable que tienes que tener en tu closet. Vean, esto se le llama náutico. Náutico, me parece. Y vean qué bonitas están con unos labios rojos. Se vería muy padre con un vestido blanco. Tus lentes, tu pelazo, un bolso rojo. Oh my God, se vería padrísimo. Y estos tienes que tenerlos. Claro, si te gusta también el estampado, si te gusta el estilo. Pero estos son los que yo recomiendo que tengas en tu closet. Porque son indispensables. Y otro también que me encantan son estos básicos que tienes que tener como los negros. Son en color nude o cremita. Beige, como lo conozcan en cada estado, en cada país. Ya ven que habla uno diferente. Y son muy bonitos. Me gusta el detalle. Vean el, no el bordado, pero vean el detalle. Está muy bonito. Esto los compré en la tienda Ross. Ross, my gosh, creo que cuando Gaby tiene un año y medio o algo así. Vean, los limpié porque ustedes ya saben que soy germofóbica. En eso los limpio muy bien. Porque pues pisa uno afuera y otro ahí adentro. Más que ahorita los estoy agarrando. Me gusta limpiarlos muy bien. Pero están muy bonitos, muy cómodos. Y estos son indispensables en tu closet. Vean, qué bonitos están. Oh, a mí me encantan, me encantan. Que de hecho ni me los quiero utilizar. Pero sí, de hecho, chicas, los vi unos similares en la Target recientemente. Así que si te gustaron y quieres empezar a comprar zapatos que son básicos, ve a la Target porque yo los vi. No son el mismo bordado, pero son casi, casi igual del mismo diseño de zapato. Y otro que me encanta, ustedes lo vieron en mi video anterior. Lo utilicé con esta, esta blusa. Son estas flats rojas que no he encontrado yo en puntita más larga. No las he encontrado ni he encontrado el mismo color. Vean, este es un color rojo, naranjado, pero más rojito. Le va muy bien a esta blusa. Le va muy bien a lo blanco. Le va muy bien. Es como el negro y el beige. Estos son los cinco que tienes que tener por si te gustan las, la moda. Porque esto le va a todo. Entonces, este color me encanta. Y como les digo, no los he encontrado puntiaguditos. La verdad. Y por eso les enseñé. Vean qué acabados están porque los he utilizado mucho, mucho. Ay, los amo. Y se los encuentro. Y se encuentro algo así. Se los voy a poner en Snapchat por si quieres comprar uno. Les voy a decir, eh, están aquí en la Target o donde vaya yo en la Rose. Los voy a comprar y se los voy a enseñar. O si sabes de una tienda que esté económica, porque eso me costó como siete cuarenta y tantos. Hace mucho tiempo. Creo que Gaby todavía ni nacía. Y yo todavía los estoy utilizando. Y por último, tengo, oh, les digo que si ven unos económicos puntiaguditos, mándenme un Snapchat o en mi Instagram o me tag o algo así. También estos son los básicos. A mí me encantan. Yo sé que igual hay chicas que no. Por ejemplo, yo tengo mi hermana que dice, ay, no, eso a mí no me gusta. Y yo les digo, eso está a la moda. Pero pues ellas, por más que les digo, vístete, arréglate, les doy el ánimo. Le entra por aquí, le sale por aquí. Espero que no sea el caso con ustedes, chicas. Que alguien por lo menos me escuche y me diga, sí, Alma, sí, sí podemos. Tú nos animas, nos apoyas. Porque sí, chicas, me encanta animarlas. Me encanta escuchar y ver comentarios que están empezando conmigo. Este movimiento de todas las chicas. No solamente las mamás que estamos en casa. Que estamos en casa. Hay varias chicas que yo sé que por ahí están y como que se sienten solas. Que no saben qué onda. Pues ven aquí a este canal a por lo menos escucharme hablar y a reírte mis locuras. A mí me gusta hacerlo reír. Que aunque soy muy seria en mis fotos, me encanta reír. Me encanta hacer reír a la gente. Me gusta hacer bromas, bailar y todo el relajo. Pero bueno, ya por último les voy a enseñar estas flats de este estampado de cheetah. A mí me encantan. Este es mi favorito. Bueno, los cinco últimos. Pero me encanta a mí esta combinación de este estampado con una blusa blanca. Unos jeans de mezclilla como boyfriend jeans. Tus labios rojos. Ese es mi atuendo favorito cuando no sé qué ponerme. Entonces, oh, y de hecho vi unas en la Target como en diciembre que estaban puntiaguditas. Pero dije, no, ya tengo. Ya tenía yo estas porque esas las compré en la Ross. Estaban como 8.49 en la Ross. Y dije, me las llevo, me las llevo. Porque están girly. Tenía un moñito acá. Vean. Y dije, oh, están muy bien. Y económicas. Pero las de Target. Ya fui y buscaban Targets que tengo aquí en mi ciudad. Y no las encuentro. Son puntiaguditas. Son de este estilo, pero más puntiaguditas. Espero que les haya gustado este video y que hayan agarrado unos tips de mí. Si tienes algunas preguntas, déjame en los comentarios lo que quieras decirme. Ustedes ya saben que yo siempre lo respeto. Cualquier cosa que ustedes quieran decir. Si hay un chico aquí también. Y si conoces de alguien que necesita como un poquito más de motivación. Como que tú crees que le va a servir mi canal el concepto que yo les ofrezco. Compártelo. Pásale la voz. Pásale la voz a con quien tú creas que le va a servir mis videos. Para así esta familia vaya creciendo. Y vaya yo siguiendo ayudando y motivando a chicas. Porque como les digo. Yo aprendo de ustedes mucho. Y espero que ustedes tengan algo bonito de mí. Y sigamos adelante. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Siempre buena vibra. Regálame los deditos arriba si te gustan estos videos. Comparte. Pásale la voz. Y nuevamente yo de verdad en serio de corazón. Si me saco el corazón. Se los entrego. Porque ustedes son muy muy lindas. Muy amables. Yo creo que todavía hay mucha gente muy buena. Creo yo en esa positividad. Y pues estamos en sintonía. Sígueme en mis redes sociales. Tengo mi canal de vlogs. Por aquí te lo dejo. O en la cajita de información. Siempre les dejo los enlaces. Para que nada más les des click. Y te lleve. A ver mis locuras. Y pues eso es todo. Cuídense. Las quiero hoy, mañana y siempre. Y dile no la fodongues. Porque aquí está Alma. Con chacla atrás. Diciéndote no. Cámbiate, cámbiate, cámbiate. Ok chicas. Bye. Bye.